Mire usted, mientras las autoridades federales y algunos legisladores de Morena se están rasgando las vestiduras por el posicionamiento de la alianza federalista, algo está ocurriendo en Michoacán, algo que es solapado por las autoridades federales, una situación verdaderamente lamentable y vergonzosa que no se queda nada más ahí manchando al Estado y su nombre no, tiene afectaciones económicas muy graves. Se han dejado de mover 31 trenes de Lázaro Cárdenas hasta Estados Unidos y Canadá o de regreso debido al bloqueo en las vías del tren que estos grupos de choque fomentados, solapados y motivados por Morena están realizando en Michoacán, están puestos sobre la vía del tren. El daño, según Carlos Enríquez, que es el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, que se está causando, es de 10 a 12 millones de pesos diarios. Los sectores afectados es el sector ferroviario, el sector acerero, el agroindustrial, el automotriz y el intermodal. Es un daño gravísimo el que se está causando. Fíjese usted, cuatro mil 858 contenedores de transporte intermodal afectados. Y desde Michoacán, esta frase quiero que la escuche muy bien de Carlos Enríquez, desde Michoacán se está afectando toda la operación industrial de México. Tenemos bloqueos en Morelia, en Calzonzi, en Calzonzi llevamos 28 días, 504 horas de no operar las vías ferias. Tenemos afectaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas, el transporte intermodal, con cuatro mil 858 contenedores que están afectados en total. De ellos, dos mil 300 no pueden salir del puerto de Lázaro Cárdenas. Esto causa sin fin de complicaciones porque esto es parte de una cadena logística y al detenerlo en un punto es como cerrarle la llave a un flujo y nos hace problemas hacia Asia y también hacia adelante. Como ustedes saben, para poder estar en el puerto de Lázaro Cárdenas debiste tomar la decisión 30, 40 días antes y el hecho de que duremos tanto tiempo empieza a hacer que las decisiones busquen opciones en Manzanillo, en puertos de Estados Unidos también, en lugar de estar permitiendo el movimiento de mercancías en el puerto de Lázaro Cárdenas. Tenemos también en el tema automotriz 1.215 vehículos ya cargados, 434 vehículos pendientes de carga. Se afectan, como les comentaba, la industria acerera, los hornos de droga del país, con riesgos ya de tener operaciones, de tener paros técnicos en espera de materia prima. También la industria automotriz, que desde el puerto de Lázaro Cárdenas es uno de los puertos que más importaciones y exportaciones de automóviles y autopartes en el país. Y recordemos que la industria automotriz es además la número uno de exportaciones en México. Entonces estamos afectando desde mucho cambio la operación de una de las industrias más importantes del país. Las tiendas de autoservicios departamentales con mercancía de importación que no puede llegar al resto del país, estas afectaciones son muy graves porque muchas veces estas mercancías tienen temporalidades, como por ejemplo Halloween, Día de Muertos, donde hay mercancías que van a ser requeridas por el consumidor para una situación específica y que moverlas de tiempo las va a ser totalmente desechables.